Y este segmento de Brasil, que ya por ahí el 10 de octubre le dedicamos también un programa, fíjense, dos programas sobre un mismo tema, pues créanme que no es una exageración, nada más hay que ver la importancia geopolítica, la importancia económica que tiene Brasil en América Latina y el contexto sobre todo que podemos verlo ahora en nuestro México, en nuestro continente, como lo vamos a desgraciar, no de manera exhaustiva, pero sí, por lo menos como una introducción a lo que nosotros pidiéramos, por supuesto cada una y uno por nuestra cuenta, ir analizando y reflexionando de que esperemos que las cosas se den bien, se den, digamos, en una forma en que pueda apoyarnos prácticamente a todos los países que están del río Bravo hacia el sur y que mejor es con la respuesta de, pues ya sabemos, del imperialismo y de los intereses de Estados Unidos y también de Canadá. Entonces hemos titulado este segmento y Lula ganó y América también. A 20 años de haber ganado la presidencia de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva volvió a vencer. Lula, ex obrero metalúrgico, líder sindicalista, ya tiene 77 años, estuvo 580 días, es decir, año y medio en la cárcel por acusaciones de corrupción, que finalmente no fueron comprobadas. ¿Se acuerdan ustedes aquella famosa operación? Pero principalmente, y así parece que se ha ido documentando cada vez de manera más firme, que fue una persecución judicial. Y bueno, pues por esta acusación y por haber estado en la cárcel, pues Lula no pudo participar en las elecciones de 2018, ahora sí lo pudo hacer y pues tiene un regreso triunfal. En noviembre de 2019, recordemos, la justicia brasileña anuló las condenas que le habían impuesto justamente por todo esto que estábamos hablando. Allí está el juez Moro también, que recientemente acababa de participar en un evento que organizó Mario Vargas Llosa ya en Madrid, en España. Y qué bueno, pues ahora sí que juntó lo mejor de cada cárcel. Imagínense ustedes a Aznar, al juez Moro, a Felipe Calderón y a Ernesto Zedillo en una sola mesa. Y juegazó, bueno, hoy en la mañana el presidente bromeaba de cuántas carteras se habían robado en ese día, en esa reunión. Bueno, pues sí, efectivamente ustedes dirán, bueno, el regreso triunfal, pues a ver si triunfal fue en un margen muy estrecho, que afortunadamente ya fue reconocido por el Tribunal Supremo Electoral. La última vez que vimos votos, no me refiero a hace mucho, sino que le hemos estado hurgando a lo largo de todo el día de hoy, y vimos que con el 99.99% de los votos, así que faltaría prácticamente nada, Lula obtuvo 50.9% de los votos, estamos hablando de 60.345.825 votos, y Bolsonaro tuvo el restante 49.1 o 49.10, según como quieran verlo, a uno o dos dígitos. Bolsonaro, vaya que sí tuvo votación, 58.206.322 votos. La diferencia, en más o menos, prácticamente fueron alrededor de poco menos de 120 millones de personas que fueron a votar en Brasil, y una diferencia de 2.139.503 votos. Es decir, pues, poca, poca, poca diferencia entre uno y otro, que se explica por algunas razones, y van a ver que en días subseguentes vamos a ir viendo, pues ahora sí que las razones de este angosto margen, que pueden explicar tanto de fallas del Partido de los Trabajadores, como también, pasivamente, los recursos que destinó precisamente Bolsonaro a la compra de votos, a los dineros que repartió por todos lados, y también a las cuestiones que tuvieron que ver con, pues, la belicosidad que tuvieron los simpatizantes, y acaso los seguidores ya, digamos, más adentrados de Bolsonaro. Votaron en Brasil 74.91 personas que estaban convocadas a votar, estamos hablando de 124.252.587 personas, y la abstención, fíjense ustedes, fue de poco más de 32 millones de personas. Si en esas 32 millones de personas hubiera habido una mayor votación, probablemente las diferencias se hubieran agrandado entre uno y otro candidato, pero, bueno, sabemos que esto es una mera especulación, y que el resultado concreto, pues, está ahí. También se sabe que estas fueron las elecciones más reñidas de Brasil en muchas décadas. La anterior que había sido más reñida fue la de 2014, en la que hubo una diferencia de 3.46 millones de votos. En aquella ocasión ganó Dilma Rousseff a la presidencia de Brasil. Y ahora, pues, Lula va a iniciar su tercer periodo el 1 de enero de 2023, es decir, con el año nuevo. Va a durar cuatro años, y Lula tiene nuevamente la posibilidad, en su momento, de tener una reelección más de cuatro años. Habría que ver cómo se dan las cosas para ese entonces. Ya recordemos que de 2003 a 2010 hubo dos periodos nula, y que cuando concluyó su segundo periodo, pues, tenía una tasa de aprobación muy envidiable para el gobernante del 80%. Lula ya ha estado declarando que va a gobernar para todos, va a tratar de que el país esté más en paz, va a tratar de seguir con sus programas sociales, con sus cuestiones. Pero ahora sí que, pues, desconden o minimicen, digamos, todo el daño que de alguna forma causó Bolsonaro allá en Brasil. Mencionó ayer en Sao Paulo que el único ganador es el pueblo brasileño, que esa no era una victoria de él, ni del PT, es decir, del Partido de Reservajadores, y que tampoco era de los institutos políticos que lo apoyaron en la campaña. Dijo Lula textualmente, es el triunfo de un movimiento democrático que se formó por encima de partidos, intereses personales, ideología, de tal forma que la democracia saliera victoriosa. Dijo, Dios siempre ha sido muy generoso conmigo, y sobre todo en este momento, no enfrentamos a un adversario, a un candidato, sino enfrentamos a la maquinaria del Estado brasileño colocada al servicio, precisamente de este candidato, es decir, de Bolsonaro, para que no ganemos la elección. Entonces, pues, ojalá, ojalá Lula cumpla, ojalá las condiciones se den. Recordemos, ganó la presidencia, pero ahí hay otros poderes, al igual que los hay en México, y también, al igual que nosotros tenemos en nuestro país, Brasil tiene muchos poderes factores. Porque imagínense, un país de más de 8 millones de kilómetros, cuadrados, pues, sí que, sí que es grande el país, sí que hay muchas cosas que hacer ahí, que ver ahí, y por supuesto, muchos grupos que se disputan sus parcelas, y sobre todo, pues, la Federación Brasileña, que, pues, es una nación, de verdad, muy interesante, que, pues, a veces va uno a alguna región de por ahí, de los que hemos tenido la suerte de llegar a algunas ciudades brasileñas, y cuando va una a otra, pues, no tiene nada que ver, Brasil, en el norte con el sur, este con el oeste, entonces, imagínense ahí, tener la malama de todos estos pueblos que viven en Brasil, debe ser una situación muy difícil, pero también, pues, muy esperanzadora, porque finalmente Brasil, pues, como la principal economía latinoamericana que tenemos en el continente, pues, vale la pena, vale la pena que ojalá se aproveche el contexto en donde ahora hay, como lo va a ser un poco más adelante, varios gobiernos que, yo no me quisiera meter en el pleito de si llamarlos de izquierda o de derecha, si llamarlos conservadores o liberales, sino, vamos a dejarlo ahora progresistas, que ya sabemos que todos estos países tienen sus matices entre más o menos, digamos, lo que podría acercarse o aproximarse, pues, al socialismo o a otra serie de regímenes, que lo importante me parece que además de estos matices que habría que diferenciar, qué tanto o qué no tanto se acercan, digamos, a los intereses de Estados Unidos. Bueno, pues, en los obstáculos que puede tener el gobierno de Lula, podríamos mencionarlos, los que están antes de la elección, muchos casos de violencia, ahora tenemos la oportunidad de haber convivido con varias y varios colegas de Brasil, y la verdad es que lo que nos platicaban era, pues, muy fuerte, ¿no? Imagínense que un vecino llegue con ustedes y le digan, ¿sabes qué? Tú no vas a votar, porque ya sabemos que votas por Lula, entonces, esa idea no puede salir, porque vecinos en la calle se le cierran en el coche y le digan, no vas a votar por Lula porque algo te puede pasar, cosas de estas, bueno, ya supimos que hubo algunos asesinatos de simpatizantes de Lula, estas amenazas que les estoy diciendo, bueno, por ahí hay un video de una diputada brasileña persiguiendo pistola en mano a un simpatizante de Lula, y qué decir también, pues, de todo el dinero que les decía que soltó Bolsonaro para la compra de votos, para que todo su poder legislativo, todo su círculo cercano y no tan cercano repartieran dinero a manos llenas, o lo más que se pudiera, justamente para contrarrestar el efecto de Lula. Y durante la campaña, pues, qué decir, denuncias de más de 500 detenciones de autobuses con votantes simpatizantes de Lula, en retenes ilegales, esto lo afectó precisamente la policía en sitios, en sitios donde ya se sabe que son predominantemente favoritos Lula, o que se vota de una manera mayoritaria a Lula en diversas carreteras del país, y esto justamente para impedir que llegaran a los centros de votación, ya mencionaba yo las amenazas que estuvieron antes y durante las elecciones, y por supuesto, toda la propaganda que estuvo ahí imputando en Brasil, ahora sí, de sur a norte y de este a veces. ¿Qué sigue ahí en Brasil? Pues un proceso muy interesante, muy difícil para Lula, la verdad es que se necesitan muchos arrestos para estar en este papel, porque finalmente no las tiene para nada todos consigo, imagínense el haber hecho pactos con algunos gobiernos, como ya se habían hecho en otros momentos, pues siempre eso significa la necesidad de hacer concesiones de uno u otro lado. Bueno, pues Lula no va a tener mayoría en el legislativo, diversas gubernaturas han quedado en manos de gente afín a Bolsonaro, ya por ahí lo mencionaban, no está Bolsonaro por 100, los bolsonaristas, una sociedad muy polarizada, bueno, pues habría que ver cuál fue el porcentaje de esta votación, entre uno y otro, aunque también, aunque no se sabe la magnitud, se habría que ver cuántos de estos votos fueron realmente comprados, y cuántos, digamos, si fue la gente que votó efectivamente por Bolsonaro, ahora sí que por convicción. en Brasil hay un crecimiento económico bajo, altos niveles de inflación, y les decía, condiciones difíciles, políticas, económicas y sociales, seguramente, que han orillado a pactar a Lula, que probablemente también en el futuro, pues también tenga que estar pactando en algunas situaciones. Hasta el día de hoy, y estoy hablando más o menos de las siete y media de la noche, Bolsonaro no había reconocido su derrota, las crónicas de ayer noche y de hoy en la mañana, es que Bolsonaro no quiso recibir a nadie, ni ayer, ni hoy temprano, y que se fue a dormir prácticamente en cuanto supo los resultados de la votación. Por ahí, un portal de algún periódico habla de que alguno de sus ministros, o gente muy cercana a él, ya habló con Bolsonaro, y le dijo que había mucha presión para que él se pronunciara reconociendo las elecciones, a lo que, según esta fuente, pues Bolsonaro dijo, sí voy a reconocer las elecciones, sí voy a reconocer el triunfo de Lula, pero, por supuesto, no voy a ir a felicitar a Lula, ni mucho menos. Bueno, pues, ¿por qué Bolsonaro está tan caprichoso, tan enojado, frustrado, triste? Pónganle los adjetivos que ustedes quieran. Por un lado, es el primer presidente, desde que Brasil regresó a la democracia en 1985, que está en funciones y que no logra reelejirse. Esto sin contar, por supuesto, el tema de Dilma Rousseff, que ya sabemos fue destituida por un golpe de Estado legislativo allá en 2016, tiempo que ya, hasta que en aquellos momentos despuntaban Michael Temer y Bolsonaro, que sabemos que estuvieron ahí en las primeras sillas, en los primeros lugares, de una persecución política, que fue disfrazada de lucha contra la corrupción, y que incluyó no solo el impeachment de Dilma Rousseff, sino también el encarcelamiento a final de cuentas de Lula. Dilma Rousseff había tenido dos periodos, cumplió su primer periodo de cuatro años, y luego se reelegió justamente en 2014, cuando hubo una elección muy reñida, y en ese segundo periodo fue cuando se le destituyó a los 20 meses de haber iniciado su gobierno. Pero volviendo un poco a Bolsonaro, lo que estábamos hablando, pues otra posibilidad es de que las investigaciones que tiene por ahí Bolsonaro, para que se hagan realidad, no solo él en lo individual, sino también familiares de él, amigos de él, gente que lo ha estado apoyando ahí a diestra y siniestra, obviamente no necesariamente con el afán de mejorar a Brasil, sino estar ahí con el predominio de sus intereses. Y si bien es cierto que hubo amenazas a votantes de Lula, de ProLula, y que aquí hay que decir, desconocemos hasta este momento la magnitud y la trascendencia que tuvo esto, no debe de descartarse el apoyo de importantes sectores de la sociedad brasileña, que sí han apoyado a Bolsonaro desde que él empezó a ejercer desde enero de 2019. Su política de industrialización, su política de destrucción de la selva amazónica, así que como diría el clásico, haya sido como haya sido, hay que destruir esto, hay que ser maderables, hay que borrar esto y hacer industrias ganaderas por aquí y por allá. Recordemos que justamente este tipo de grupos es el que lo han apoyado y que el propio gobierno brasileño, ahora sí que encabezado por Bolsonaro, es el que ha impulsado precisamente la deforestación de la selva amazónica, también apoyado por los ganaderos, que les decía, con fortísimos intereses económicos y que al final de cuentas se han llevado a que la selva amazónica haya tenido la peor deforestación en los últimos 15 años y que también han afectado severamente a comunidades indígenas, bueno, pues a toda la biodiversidad que tiene Brasil, también la afectación de comunidades de los pueblos originarios, podríamos decir más correctamente, a los cuales la política de Bolsonaro tampoco es que haya apoyado mucho ni mucho menos, ha sido más bien una política racista y excluyente de estos pueblos originarios. También hay que decir, otra de las linduras que tiene Bolsonaro, y lo digo sarcásticamente, es el de estar promoviendo el armamentismo entre la población, es decir, que la gente se arme, que tenga ahí, pues ahora sí que sus pistolas, sus rifles tipo Donald Trump, y pues ahora sí que a ver en la selva a quién le va mejor, que ya sabemos pues que los que tienen armas, pues siempre están en una situación más privilegiada. También hay que decir del posicionamiento de Bolsonaro de los derechos sexuales y reproductivos, no al aborto, pero para nada, y pues también ahora sí que el petate del muerto, siempre nos recetan, de la supuesta protección de las libertades personales y de la propiedad privada, que ya sabemos que cuando llegan supuestos gobiernos comunistas, pues nos dicen que se van a llevar a nuestras hijas, a nuestros hijos, o incluso que hasta se van a comer a los niños crudos. Es decir, políticas de Bolsonaro, eminentemente que pueden ubicarse dentro del fascismo, un fascismo muy asentrado que está en este segmento de la población brasileña. No embalde, no embalde a Bolsonaro, se le ha considerado pues como el Trump brasileño. Y por cierto, Donald Trump también mandó por ahí su Twitter apoyando a Bolsonaro, a Jair Bolsonaro. ¿Y qué decir de América Latina? Digamos, este triunfo brasileño, ¿por qué estamos aquí insistiendo tanto en que es importante, es interesante hacer el análisis de lo que sucede allá? Por las repercusiones que va a tener para todo nuestro continente, y por supuesto, más allá del continente, recordemos que Brasil está dentro del famoso grupo que se llama BRIC, que es Brasil, Rusia, India, China, con lo cual pues tiene otra ventana de comercios, y que está pues también hay que jalarla por acá, insisto, en condiciones más equitativas para nuestros países de América Latina, como para alguien por ahí podría decir, con un comercio más justo, y en condiciones más pues igualitarias, y en la mayor medida de lo posible, beneficiosas para todos los países. Bueno, ya mencionamos, Brasil es la mayor economía de América Latina del Caribe, hay varios gobiernos en este contexto que no responden del todo a Estados Unidos, insisto, no quisiera yo ponerlos que son de izquierda, o que son comunistas, o que son socialistas, etcétera, vamos dejando esta interesantísima plática que podría hacer en otro momento, y sí decir, pues los casos de Chile, el caso de Colombia, de Argentina, de México, de Honduras, de Bolivia, y bueno, también podríamos estar por supuesto a Venezuela, a Cuba, y también, para mi tristeza, el muy cuestionado gobierno de Nicaragua. con Lula, fíjense ustedes la importancia que tiene esto, el 86% de la población de América Latina y el Caribe, estamos hablando de 568 millones de habitantes, de los 661 millones que más o menos se considera o se estima que tiene esta región, pues van a ser gobernados por estos países, o por estos gobiernos que tienen en estos momentos, esos países que están, pues vamos a decir, por lo menos un poco más hacia la izquierda, van a ser gobernados al menos por 13 gobiernos progresistas, y aquí la pregunta sería, ¿cómo va a reaccionar Estados Unidos por la posibilidad de que se siga perdiendo su influencia en la región, y de que esta sea cada vez menor? De que por ahí, pues ya está México, Brasil, Chile, Colombia, etcétera, que puedan incluso ser modelos para otros países, que pueden también, ahora sí que adoptar estos gobiernos que se tienen en estas naciones, y no solo Estados Unidos, déjenme decir que esto también puede llegar a la Europa, por ejemplo, España, Reino Unido, Francia, Portugal, Países Bajos, es decir, países en donde en algún momento fueron, pues ahora sí que los colonistas, o más dicho, nuestros países fueron colonias de estos países, países que acabo de nombrar, o protectorados, como ustedes quieran, quieran verlo, y qué tantos son los intereses de estos países, y cómo van a ir reaccionando, y también cómo van a ir tratando de disminuir la influencia de estos países, ahora sí, que contrarresten sus intereses. Allí podríamos decir que por primera vez, por primera vez, los tres países, digamos, más importantes en términos económicos, políticos y sociales, México, Argentina y Brasil, están gobernados al mismo tiempo por gobiernos, por decir lo menos, policistas. decía también, Juan Miguel Díaz-Canel, Colombia con Gustavo Petro, Venezuela, Nicolás Maduro, Chile con Gabriel Boric, Perú, Pedro Castillo, que también ahí, pues allá hay muchos problemas que lo quieren sacar, bueno, habría que ir viendo el mapa, país por país, pero vamos mencionándolos por el momento, qué tal Bolivia, con Luis Arce, Honduras, con Xiomara Castro, ya mencionaba yo también a Nicaragua, con todo, y sus asesúnes, con Daniel Ortega, Gollana, de Mohamed Irfan Ali, San Vicente y Granalinas, con su primer ministro, Ralf González, y aquí, la gran pregunta sería, ¿se podrán unir y coordinar para sacar adelante, los severos atrasos que tiene nuestra región, beneficie a la gran mayoría de todos nuestros pueblos, y cómo van a actuar, cómo quedan en este momento, países como Guatemala, que está gobernado por el también muy cuestionado Alejandro Giammattei, con diversas acusaciones de corrupción, en El Salvador, con Nayib Bukele, que pues tiene más cintas autoritarios que nada, recordemos ahí, lo que aparentemente comenzaba bien, digamos, con el control, ahí, pues ahora sí que, de los grupos delincuenciales que tenían ahí, ¿no? de las maras y todo esto, y que de repente, pues, empezó a meter a la cárcel a diez semestres, es decir, en la cárcel, en las cárceles salvadoreñas, hay miles y miles de personas, que ni la deben, ni la temen, y que ha arrastrado una simple acusación, de decir, pues este es maloso, este pertenece a tal, a tal mara, o a tal grupo, y para adentro, ¿no? Bueno, está también el caso de Costa Rica, con Rodrigo, con Rodrigo Chávez, Uruguay, con Luis Lacalle, Ecuador, con Guillermo Lazo, considerado allá en, en, en Ecuador, pues, con grandes pleitos, con el, el anterior presidente, con Lenín Moreno, y a su vez, Lenín Moreno, también, considerado un traidor, también, de Rafael Correa, es decir, la cadenita, ha ido extendiendo en Ecuador, aparentemente, este presidente, no está muy bien de salud, se habla que por ahí, anda recubrido muy, en términos de salud, que tiene, a lo mejor, alguna afección, bueno, ya mejor no doy más datos de él, porque si es un asunto privado, y mejor me paso a Panamá, con Laurentino Cortizo, República Dominicana, con Luis Abinader, Paraguay, con Mario Abdo, pues, qué decir, también, de la muy, cristísima situación, de Haití, que, está en un terrible caos, sin presidente, en elecciones libres, y también, dominado prácticamente, por grupos, de pandillas, que no dejan, inclusive, ni pasar, por ejemplo, pues, ayuda monetaria, que muy buena falta, le hace a Haití, y que, pues, ahí está, ¿no? Bueno, esto por citar, algunos países, vamos, pueden tener una mayor importancia, relativa, y habría que ver, que en algún momento, pues, las políticas de Estados Unidos van, ahora sí que, en términos de dividir, a América Latina, y que, qué tanto, digamos, los gobiernos, y estos países, que no están con gobiernos progresistas, pueden unirse o no, integrarse o no, ahora, estos países que están, del otro lado, digamos, más pegados a la izquierda, y qué tanto los poderes fácticos, van a entrar, a estos mismos países, para tratar de desestabilizarlos, y que justamente, no cunda, como en su momento, en Cuba, el ejemplo, pues, no digamos, de la revolución, pero sí, de este tipo de gobiernos, que están, digamos, en otro canal, de los que han estado, pues ahora sí que los de derecha, por lo pronto, por lo pronto, habrá que ver, qué va a lograr, el secretario de Estado, de Estados Unidos, Anthony Blinken, que a partir de hoy, está haciendo una gira, por Colombia, por Chile, y por Perón, imagínense, y digamos, casualidad, para nada, ¿no? En estos tres países, que ya los mencionamos, Colombia, y pues, acaba de tener elecciones, acaba de ganar la izquierda, se llaman así, Chile con Boric, y Perú, pues, con Castillo, pues, ahí va, ahí va, el secretario de Estados Unidos, a reunirse con sus presidentes, qué irá a decir, qué irá a amenazar, qué irá a negociar, pues, ojalá, ojalá lo podamos ver, ¿no? Y también, otra, digamos, otra carambola, que pudiéramos tener aquí, en este escenario geopolítico, de las elecciones de Brasil, del resultado, de las elecciones de Brasil, es el caso de Venezuela, Venezuela, ahorita, digamos, las cosas no están tan mal para este país, lo están, pero digamos, no lo es tanto, porque a raíz de la guerra que se tiene entre Rusia y Ucrania, pues, Estados Unidos, insisto, tiene intereses, no tanto ideología, pues, ya, ya está adquiriendo por ahí, algunos productos energéticos de Venezuela, y pues, digamos, ahí están en esa lucha, ¿no? Pero, recordemos que en el caso de Venezuela, muchos países no reconocen a Nicolás Maduro como su presidente, y al que sí reconocen es a Juan Guaidó, Juan Guaidó, que, pues, recordemos, le han congelado cuentas a Maduro por varios países, a algunos familiares de él, a algunos miembros del gabinete, a algunos miembros del ejército, y al que sí reconocen y le dan todo su apoyo, inclusive en algunas reuniones internacionales, en donde le dan el carácter a algún representante que envíe Guaidó, justamente de eso, de representante del gobierno de Venezuela, sin darle la palabra, digamos, a Nicolás Maduro, pues, no las va, no las va a tener muy bien Guaidó, para nada, ¿no? Brasil tiene frontera con Venezuela, y uno de los, de los gobiernos que más apoyaban a Guaidó, era justamente el brasileño con precisamente Bolsonaro, y ahora, pues, ahí, muy probablemente se le vaya a caer, se le vaya a caer el apoyo, pero totalmente, ¿no? Y otro con el que también, con el que también tenía apoyos, era precisamente con Colombia, y ahí, pues, ya dijo el gobierno que para nada, no solo ya no para nada, sino también recordemos que el gobierno de Petro, ya también, pues, ahora sí que abrió nuevamente las relaciones con Venezuela, y que, también recordemos, Colombia ha sido una frontera importante con Venezuela, con lo cual, el aislamiento geográfico y geopolítico de Venezuela, va a ser mucho menor que el que desearía Estados Unidos, para imponer, pues, sus intereses, y doblar al gobierno venezolano, independientemente, de existir o no, de acuerdo, con el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué pronunciamientos ha habido en distintos países? Dices, bueno, pues, López Obrador, ya lo dijo desde la noche ayer, y hoy, pues, lo volvió a decir en la mañana, se refirió a Lula, y se refirió al pueblo brasileño como bendito el pueblo de Brasil, y habló también de, pues, mayores posibilidades de igualdad y de humanismo, Boric, pues, también mencionó mucha alegría, Lula, alegría, Alberto Fernández, también lo felicitó, mencionó que la victoria abre un nuevo tiempo para la historia de América Latina, un tiempo de esperanza y de futuro que empieza hoy mismo, y no solo quedó ahí Alberto Fernández sin estar felicitando a Lula, sino que ya inclusive ya lo visitó, ya lo fue a ver, ya dijo, pues, que él era su gran amigo, y que, que qué bueno que había triunfado, y que justamente fue eso, a manifestarle todo su apoyo. Gustavo Petro, también vivas a Lula, Nicolás Maduro, mencionó que vivan los pueblos decididos a ser libres, soberanos, independientes, hoy en Brasil triunfó la democracia, Luis Arce de Bolivia, la victoria de Lula fortalece la democracia y la integración latinoamericana, ojalá que sí, ojalá realmente que es lo que nos hace falta, que México también se voltee hacia el sur, y que los países del sur volteen al norte, pero no tan al norte, sino también se queden aquí, y que haya una correspondencia, que haya una reciprocidad, y que no haya personajes como aquellos que decían que uno u otro país, estaban rojos de coraje, o cosas de estas tan desafortunadas. Y bueno, pues ahí, en el lado opuesto, Joe Biden felicitó a Lula, elogió las elecciones libres, imparciales, y creíbles del país, eso es lo que nos dicen por fuera, habría que ver qué suceden los hechos, y la Unión Europea también emitió un comunicado de felicitación, y aplaudió a la autoridad electoral, por su eficacia y transparencia, durante toda la campaña. ¿Qué decir de Lula? Ojalá, ojalá siga con su obra, ojalá retome lo que dejó en concluso en su gobierno anterior, donde hubo importantísimos avances económicos, fuerte impulso de programas de bienestar social, millones, millones, no exagero, Brasil tiene más de doscientos y pico de millones de habitantes, que estaban en condición de pobreza, los ubicaron ya en clase media, no de manera artificial, sino realmente, les modificaron el estatus socioeconómico, justamente a base de programas sociales, y, pues a ver, a ver si sigue en el mismo tenor, y a ver si, de alguna forma, pues, no solo en Brasil van a ser capaces de unirse, y lograr una sociedad más costa dictativa, sino también, en todo el continente americano, latinoamericano, y del Caribe, que también logremos esa igualdad y esa equidad, y aquí, un factor muy, muy importante, va a ser Lula, y de las presiones internas, que seguramente lo va a tener, que ya mencionamos algunas, va a ser también, muy importante, el apoyo, que le den los gobiernos, ahora sí, que latinoamericanos, al gobierno de, pues, Luz Ignacio da Silva, Lula. 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 Gracias.